Hay muchos chicos y creo que se van a ir sumando más porque los viernes este horario es el lugar de la juventud y las jóvenes de Río Cuarto, así que creo que van a llegar muchos más jóvenes a consultar respecto a esta oferta que tenemos en la universidad. Esta es una prejupa, le decimos normalmente, que es un poco llegar a la ciudad, a los estudiantes, a los jóvenes para ofrecerles no solamente la oferta académica de la universidad, sino invitarlos a estar presentes en la jornada Universidad Puerta Abierta que está programada para el 7 y 8 de septiembre en la universidad. También decir que esta es una forma parte de la planificación anual que tiene el área de comunicación académica de la universidad. Es una planificación que llevamos adelante para no solamente prepararnos para Jupa, sino todo lo que tiene que ver de llevar la oferta académica de la universidad a diferentes lugares de la provincia y de otras provincias también. Este año hemos visitado Benautuerto, que es Santa Fe, hemos visitado La Pampa, hemos visitado a San Luis y bueno, tenemos una agenda interesante, importante para que la universidad llegue con esta oferta académica. No solamente académica, sino de los servicios que presta la universidad a sus estudiantes y por otro lado también llevar la propuesta de lo que significa ser estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la cual somos orgullosos, estamos orgullosos todos. Con la vuelta a la presencialidad, ¿esperan que crezca el número de ingresantes el año que viene? Bueno, mirá, lo que hemos notado, Vanessa, es que este año donde hemos ido, a los pueblos que hemos ido, a los lugares que hemos ido a visitar, hemos visto que el número de estudiantes que se han llegado a escuchar la propuesta de la universidad ha sido realmente sorprendente. No solamente del lugar donde fuimos, sino de los pueblos aledaños. Es una necesidad que han tenido después de la pandemia la gente, de conectarse, de vincularse nuevamente con la universidad. Y eso nos ha puesto muy contentos y nos dio mucho empuje y fuerza para ir continuando durante todo el año y llevar la propuesta a distintos lugares.